¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Saludos amigos! Buenos días amigos, miren, vamos aquí, dicen que la gente agradecida, con una sonrisa que nos enviamos ahí de aquí, y vamos a ver, los niños de esta escuela, vamos a traerles unas cositas, gracias por apoyarnos, la escuela es Luis Donaldo Colosio Murrieta, que andamos en la colonia Colosio, precisamente, vamos a ver, no quiere salir la maestra, pero... Pero tiene que salir, pero tiene que salir, pues sí, cuál es lo malo, la ves su novio, ¿verdad? La ves su novio, gracias. No, profe, ya no hay novio, hay esposo. Buenos días, sí, buenos días. Ni modo ya, ni modo. Hola, buenos días, buenos días, bienvenidos. Buenos días, buenos días. Quería traer unas plantitas, pero se me olvidaron. Aquí vienen los niños llegando, estos niños están llegando tarde. Pulgas, ahora. Profe, buenos días. Saluditos a mi amiga Micaela, que manda el pastel, mira. Aquí está, casi, casi vive, casi, casi vive en la escuela. Profe, buenos días. Casi vive en la escuela, aquí, este, Micaela. Aquí vamos a poner una tienda, Micaela. Bueno, aquí fue donde inició esta escuela, en estas condiciones, ya ahorita ya les construyeron ya sus, sus aulas, pero pues no deja de, de tener necesidades, ¿no? Pues vamos a ver a los niños. Buenos días, niños. Buenos días. Les traemos un regalito, ¿eh? Sí. Voy a ver si les gusta, de parte de unos amigos, un amigo que no quiere que diga su nombre, la más ángel. Gracias. Gracias, gracias, profe. Gracias. El maestro Francisco Andrés Corrales trabaja en la secundaria técnica, ¿no? Sí. El maestro tiene la voluntad, junto con sus hijas, este, con su familia, de traerles unos detalles. ¿Por qué lo hace él? No porque es político, ¿no? No, no. No tiene mucho dinero, no. Él hace cosas, ¿para qué? Para ayudar a la gente. Y él, ahorita en estos momentos, se está preocupando por ustedes, le está traiendo un detalle. ¿Por qué? Porque a él le gusta hacer obras de bien, le gusta, este, estar, pues, junto con la gente, y pues, le vamos a dar un fuerte aplauso a él, a sus hijas, porque nos viene a visitar. A nuestros amigos, Ángel, Ángel. Gracias, sí, gracias. Gracias, gracias. Ahí decidieron que todos eran algunos niños, por el momento, no, no tiene, pues, ahora sí que, para traerles a todos, pero sí a algunos de ustedes. Entonces, los que están sentados aquí, son los que, pues, van a ser los beneficiados, ¿no? Y, pues, ahora sí, bien, niños, muchas gracias. Decirle al maestro, a sus hijas, por esta obra que está haciendo, eso, y que Dios nos multiplique, y que Dios nos bendiga mucho. Otra vez, un aplauso. Gracias, profe, gracias. No, gracias, gracias a ustedes. Y yo creo que de esta manera ustedes son testigos también, hijos, de que le estamos enseñando a que debemos ayudar a la gente, debemos ser solidarios con los, pues, que los que menos tienen, ¿eh? Deben aprender, deben llevárselo en su corazón y en su mente de que hay que ayudarnos entre todos, nada más, no, nada de política, nada. Entonces, yo creo que, son todos, ¿eh? Sí. Yo creo que el pastelito y algunas cosas van a alcanzar, va a alcanzar para todos, primero Dios que sí. Pues, primero que nada, en su pastelito, a ver que pasen por su pastelito, o mejor se los llevamos, ¿no? Se los llevamos mejor. ¿Quién de ustedes le gusta hablar más? Así que hable, a ver que dé las gracias, a ver, da las gracias. Bueno, luego mejor, ya que les demos, no les hemos dado nada, porque van a dar las gracias, ¿verdad? Marixa, mi profe. Mi profe es el director, ¿verdad? No. ¿Tienes el director? Ah, profe, fue harto trabajo para poder estar como están ahorita, ¿verdad? Empezaron así con estas casitas. Pues, ahora sí, que ahorita yo sé que en la elección estaba el maestro Andy. Ah. Sí, estos eran partes de los salones que teníamos aquí. Como ven, láminas de cartón, láminas de balizarte. Pero, ya ahí va, ya ahí va, ya ahí va, ya. Sí, sí, ya ahí va, ya se va, ya hay una construcción ya buena. Así que también la cancha no la teníamos esta pequeña canchita. Ajá. Y ahora más falta circular, ¿verdad? Sí. Sí. Circular. Pues, ahora sí que los ejifes nos van a hacer también los baños. Los baños. Y pues, poco a poco se va. Poco a poco ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Así es, profe. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias, profe. Tráganse los pastelitos. Para eso somos amigos. Órale, échense su pastelito. Les llegó Navidad a tiempo. Maestro. Mande. Ella. Sí. Él tenía un jugo de niña y ella se lo compartió a él. ¿Ella se lo compartió al niño? Ah, qué bueno, ¿eh? Ese es un detalle bonito. Pero ahorita ella también le va a tocar. ¿O no te gusta, hija? ¿Sí te gusta? Ah, pero se lo dio al niño, fíjate. No, si nacemos buenos, ya nos hacemos malos con el tiempo. Ya con el tiempo nos hacemos medios difíciles. ¿De quién es el perrito? Brumiano. ¿Tú y yo no? De la niña que está ya sentada. Órale. ¿De quién es el perrito? ¿Tú y yo? ¿Cómo se llama? Chiquis. ¿Chiquis? ¡Chiquis, triquis! Es el perrito Chiquis, triquis. A ver, vamos a ver el perrito. Chiquis, chiquis, triquis. ¿Tú eres chiquis, triquis? ¿Tú eres chiquis, triquis? Y aquí vive en la escuela también. Gracias, Ángel, de todo corazón, que Dios te bendiga. Mira, aquí estamos, tenemos cuadernos, tenemos lápices. A ver, vamos a practicar algo bien bonito que se llama honestidad. ¿Quién me dice qué es la honestidad? ¿Qué es ser honesto? Ajá. Decir la verdad. ¿Verdad? Si me dicen la verdad, para alguna niña que no tenga mochila, de verdad, que no tenga mochila. ¿O que ya esté viejita, pues? ¿Quién? De los que están aquí sentados, ¿dónde están? ¿De los que están sentados, quién, quién, este, su mochila? ¿Ya está viejita tu mochila? ¿Sí? Órale, pues se la vamos a regalar, estar actuando con honestidad. Creo que estas son las que sacan lumbre, ¿eh? Ah, ¿no? Sí, hay unas que prenden. Sí. Mira, qué bonita mochila. ¿Cómo te llamas? Naomi. Naomi. Ah, mira, lo del perrito, lo dueño del perrito, ¿eh? Dile gracias a mis amigos, así, gracias, ok. ¿Está bonita? ¿Te gusta? Ándale, pues ya. Córtale, córtale, yo creo que alcanza hasta para ustedes. Se ve que sabes cortar bien, ¿eh? Bien coda, digo, bien coda, puros cachitos. Pues este, no, creenme que alcanza. Yo no me aviento de patrón. Aquí hay otra mochila para el niño. Ah, esta es la que prende, mira. Ah, sí, sí. Sí, ¿ya ves? Te digo que si es... ¿Ya vieron que si prende, mira? Tiene luciérnagas. A ver, un niño. Igual que necesite mochila, que su mochila ya esté viejita. O maestros, usted, usted que conoce al que... ¿A él? Ok. Sale. Mi amigo, se ve que este... Pues los maestros te conocen, ¿eh? A ver, pégale aquí, pégale así. ¿Te avisas que saca el hombre? Con esa, ¿en qué año vas? ¿Pero qué año? ¿Segundo, primero? ¿Primero? ¿Segundo? Pues, apréndete bien. Segundo, vas en segundo. ¿Cómo te llamas? Axel. ¿Axel? ¿Axel de qué? ¿Axel de qué? ¿Axel de la alcolio? No, pues... No, te escuché muy bien, pero... Lo hago con mucho respeto, ¿eh? Porque de esa manera, pues, yo compruebo que las casas las entrego. A ver, vamos a regalar otra mochila, pero para una niña valiente que declame o que cante. Yo canto con mi papá. A ver, aviéntatela. A ver, aviéntate la canción. A ver, aviéntate la canción. Ay, este no me lo sé. ¿Cuál canción? ¿Cuál canción es? Es que como canción, canción bonita. Ajá, pero ¿cómo se llama? A ver, échala. Para que te la ganes. Mira, saca el hombre. Ve, hasta se ve bien contigo, viene de Rosita. Órale. Dale, una, dos, tres. Ay, me la quiero decir. Sí, porque si no, no te la ganas, ¿eh? Otra niña que quiera cantar. Una poesía. Una poesía. Sale. Sin miedo, tienen que hablar, ¿eh? Tienen que hablar, tienen que participar. Mi cosita está en la cocina, haciendo chocolate para la marina. Potí, potí, patas de palo. Ojos de vidrio y nariz de guata más. Chau, chau. Dale, creo que me la, me cantaron la canción a mí. Dale, te la ganaste. Mira nomás, mi amigota. ¿Cómo te llamas? Jamie. Es aquel hombre. Sí. ¿Ya ven? Tiene que hablar, es que no te participara, ¿verdad? A los colores, pero... A ver, otra niña que baile, que... ¿Quieres hacer algo? Ah, me alegra. Es que no hay otra forma de cómo más que se la ganen. A ver. A ver, una niña. ¿Cómo quieren? La quieren. A ver, los maestros, que digan cuál es la niña más... Sí, sí, no, 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 no. ¿Qué le quieres? Sí, si que le quieres. Ya ven, si ya ven todos. ¿Cómo te llamas? Citlali. Citlali. Gracias, Citlali. Ole, enséñales tu mochila para que mi amigo Ángel vea aquí. Que todo, bueno, todos mis amigos, todos mis amigos. ¡Gracias! ¿A qué maestro lo quieren más para que se la demos? ¡Dome Andi! ¡Dome Andi! A ver, ¿quién? Andi y ¿cómo te llaman? ¡Abran! Y Abraham, a ver, levanten su mano para Abraham, que se la demos a Abraham. Ya ganó, pues ya ni... ¡Abran! 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 ¡Muchas gracias! ¡Que baile la pelusa! ¿Cómo te llamas? Jesús, que cantes a todos. Jesús, ¿cantas? A ver, eso, a ver, vienen. A ver, cántame, Jesús. ¿Cuál? Échale. ¡Otra, otra! ¡Otra, ya! ¡Marito, sufre! ¡Está en la cocina! ¡Habiendo chocolate para la marina! ¡Sale, hijo! El paquete de cuadernos, puro cuaderno de Estados Unidos, no hay uno más. Bien reforzados, hay el maestro que se los va al rato. ¡Órale, mira! ¡Órale, mira! ¡Te costió, eh! ¡Te costió! ¡Y eso que no quisiste cantar! ¡Arriba! ¡Vale, cuadernos bien bonitos! ¡Sí, no sé, niño, sí, no sé! ¡Sí, 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 no sé! ¡Aca, acá, acá! ¡Sí, no caen bien, eh! ¡Porque eso! ¿Con la de la mochila ya? ¡No, también! ¡Ahorita vemos! ¡Ahorita vemos! ¡Sí, la mochila! ¡Sí, la mochila! ¡Aquí más! ¡Sí, sí! ¡Gracias! Gracias. 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 Eso, eso. Ustedes digan, ¿eh? Porque si no la quieren... Ese va con este. ¿Este? ¿Quién? Mira. Dice que va el traje completo. Espalda, hermano. Te salgas en la noche. Eso. Te salgas. ¡Bravo! ¡Bravo! Esto es quien quiera, ¿eh? Que no, pues no. Es una camisa... Yo digo que no te va a quedar. Ya, ya, yo las voy a poner aquí. Y ya, si quieren, ya la toman, ¿no? Cada quien. Este es Jordan, miren. ¡Dale! ¡Eso! Gracias. Dale, sí. Así agarren, pues, sin miedo. Es otra para uno que está vacunando. ¿No? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! Miren esta sudadera, como para quién le queda. ¡Ah, sí! Alright. ¡Párate! ¡Qué, qué, 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 qué. Ven, hijo. Eso! ¡Párate! a otro niño. ¡Ven, ven! Acuérdense que practicamos la honestidad, mira, esta es una marca china. Otra, otra de Jordán, allá, mira, aquí hay una nueva, es una niña, mira, una vieja. Aquí está, les digo, es su vestido, no creo que les guste el vestido, pero aquí lo dejo, por si lo quieren, este es para dormir, cachito. ¡No, no, 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 no. Ah, pues tu trenza igual que la tía. Es un vestido para yo, para los 15 años. Esa es niña, son partilones. Mira, esto sí te queda. Pero si no quieres, no, aquí lo agarras. ¿Sí lo quieres? Este sí, para la maestra, porque este está aquí. Para la maestra, mira. No, agárralo Para la maestra No, pues todos para la maestra Agárralo, hija Al que quieras, ve ese, agárralo, eh Ahí están, agárralo O llévenselo a su mamá de regalo Este vestido, ven, está bonito Ay, yo quiero ese Para ti Para la maestra Para la maestra Para todos, para la maestra Ah, mira, este está bonito Este panito, están viendo Sí, mira, está, mira ¿En serio? Sí, sí, aquí Ah, la leconella sonrisa apaga todo Sí, dáselo a tu mamá Órale Sí, son niños, no sé Ustedes pueden A ver, mira ¿Qué te quedan? Yo quiero las pesetas blancas Mira el güerito aquí Ya, busquen aquí Lo que les gusta Para sus mamás Para sus papás Agárrenle, agárrenle, agárrenle Que me lleven Marabara, marabara, marabara Si se lo lleva Le damos otro Marabara, marabara, marabara Rojas Ya que Dios manda Manda para todos A ver, escógense una Están de buena calidad De alguna, de alguna 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 Sí Sí, de alguna Adiós Sí, hijo, gracias ¿Cómo te llamas? ¿Qué te tocó? Para mi cama ¿Qué te tocó? Para mi cama ¿Qué te tocó? ¿Qué te tocó? ¿Puede? Mira, mira ¿Quiere su caderno? ¿Quiere su caderno? ¿Ahora? Una mochila Una mochila Por que no hay otro ¿Qué te tocó? Mira ¿Sí? ¿Lo quieres? Paraí Dice no Cierre 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 No ¿Es bien? Cierre 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 Allá Cierre Cierre Gracias. ¡Deme! 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 Mira, aquí la niña, ¿para quién la quieres ir? Para un hermanito que tengo. ¿A qué va a ir el jardín? Al jardín. ¿Cómo se llama tu hermanito? Mi hermanito se llama Cadeo. ¿Cómo se llama esto? Gracias. Ah, no hay ahora que los tienen hermanos. Sí. 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 Hola, mi hermano. Hola, mi hermano. Hola, mi hermano. Hola, mi hermano. ¿A ti el tocó? A mí no. ¿A ella no le tocó? No. ¿A ella le tocó? ¿A mí? ¿A mí no? ¿A mí no? ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? Edwin. Edwin. Órale, Edwin. ¡Sale! ¡Gracias! 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 Nos mandó a mi carita ¡qui! ¡Le vamos a decir que ese moche con más cosas! Saludos, Miquel Nos mandó los pastelitos Gracias, profe Muchas gracias Gracias, profe Gracias a ustedes Gracias Con esas palabras Gracias Gracias Una foto Una foto Una foto Una foto Vénganse, niños Vénganse para que enseñe sus ganas Adelante Ay, si Diosito nos socorra Y les traemos más cosas, eh Ya está, profe Quedó un botito Una, dos Ahora sí van a decirle Tres gracias, eh Una, dos, tres Gracias No, sí Van a hacer un concurso de poesía Muy parejito Gracias, eh Gracias Vayan a clases Vayan a clases A clases A clases Que México no lo necesita Gracias, amiga Gracias, eh Que estén bien Gracias Que estén bien, eh Que estén bien Tómete tu pastelito Tómete tu pastelito Tómete tu pastelito Tómete tu pastelito Ah, se lo vas a llevar a tu mamá Órale, pues Gracias, eh Así no tocó nada Ah, la mochila, eh Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, eh Saludos, amigos Gracias Al ángel Que está Y que nos apoya También A todos mis amigos A Micaela A todos A todos, de verdad Porque ahí también vieron mochilas Gracias Gracias, y este Hoy precisamente estaba pensando En ese pensamiento Válgase la redundancia De que la gente agradecida Con una sonrisa Que te regala Te alegra la vida Y ustedes vieron Los niños contentos Felices Y eso es la razón Más que suficiente Para confiar en la gente Confiar en la humanidad Gracias, de verdad De todo corazón Que Dios los cuide Y los llene de bendiciones A uno Saludos Saludos por ahí A todos mis amigos A Pedro Pedro Allá Morelos Gracias, Pedro Ya ves Aquí andamos todavía Entregando Saludos A Jordan Aquí andamos amigos Entregando Vamos pepenando De todos lados Por eso saludos A todos mis amigos A todos Porque entre todos Este, podemos Vamos a ver Gracias por seguir la página Diario Teloloapan, Dios los bendiga Escúchenos Radio G7 La Mera Diabla, lunes, miércoles y viernes De 7 a 9 de la noche Cultura, deporte y educación Educar al hombre para hacerlo mejor Dios los bendiga, gracias